Hoy no sé el señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, Dios te mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Penas, tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Ebares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Música Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa, diez años que estuve preso No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, un año que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Y empezamos Vamos a cantar todo el volumen esta noche Una palomita blanca De piquito colorado, ayer yo la vi llorando En las cumbres de Guayán Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un grito Pégase un grito Pégase un grito Blanca palomita blanca Blanca palomita, vuela, vuela por esa pradera Vuela por esa pradera, aquí te estaré esperando Currucú, currucú, aunque de dolor Aunque de dolor me fuera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras un grito Música En las cumbres del Guayán En las cumbres del Guayán Muy lejos del palomar Ahí estaba la palomar Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú Música Ha crecido la flor que plantamos los dos cuando niños Música Ha crecido también el amor que sentí cuando nos conocimos Música Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo Música No me mires así porque yo soy así, acéptame vida mía Música Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Amiga mía, en mi vida ocupas mi corazón Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Música Cuando no estás aquí yo me siento infeliz, me siento solo Música Si no tengo tu amor, sufro mucho por Dios, tú me haces falta Música Cuando estoy junto a ti yo me siento feliz porque te amo Música No me mires así porque yo soy así, acéptame vida mía Música Amiga mía, escúchame, eres mi gran pasión Música Amiga mía, mi vida ocupas mi corazón Música Amiga mía, escúchame, si no tengo tu amor Música Amiga mía, me siento solo, te lo juro por Dios Música 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 No pertenezco al mundo donde vive Música Y eso me causa gran tristeza Música Música Tú vives sin cruz, dale la fortuna Música Música Yo vivo encadenado a mi pobreza Música 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 Pondré mi corazón bajo mil llaves Música Para que ya no puedas lastimarlo Música Si quieren divertirte de la feria Ahí podrás sombrar hasta milagros Tú miras el amor según su mundo Le niegas el valor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando mis corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieren divertirte de la feria Ahí podrás sombrar hasta milagros Tú miras el amor según su mundo Le niegas el valor a las pasiones Prendido una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Ya está cerrada con tres cantados Y remacheada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta a mis cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron La puerta negra se la cerraron Pero la puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Gracias! 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 Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Te anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón Y que su adiós dejó a mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Tape otra botella Y le di el primer trago A ver Recordando muy vago Lo que fuiste pa' mi Como a media botella Sentí ganas de verte Para que tú me expliques Por qué piensas así Si duramos veinte años Cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos Ven y dime por qué O es que ya no te acuerdas Que un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho Y contigo me casé Yo cometí una falta Parecida a la tuya Pero tú no perdonas Como yo perdoné Como yo perdoné Al contrario me pones Que a mis hijos encontrar Diosito te perdoné Diosito te perdoné Y a mis hijos también Si duramos veinte años Cultivando el cariño Que nos dio tantos hijos Que nos dio tantos hijos Ven y dime por qué O es que ya no te acuerdas Que un fracaso en tu vida Me destrozo mi pecho Y contigo me casé Aquí le traigo un caballo Pesa abierta de ligero También traigo un maletín A reventar de dinero Soy Margarito Espinosa Y represento a Piedrero Sé que tiene buen caballo Pero eso no me intimida Lo que traiga de billetes Yo le doblo la tarifa Yo me llamo César Sánchez De la cuadra Carolina Solo miró dos caballos Pues los demás se rajaron Tal vez le tuvieron miedo A mi gato americano A mi y a mi talibán No crea que nos ha asustado Tráiganse los billetes Mi compa César Nada está dicho mi amigo Margarito ¡Puro cuarto de milla! ¡Ja, ja, ja! Siete puertas disponibles Puedes coger la que quieras Para ganar o perder De las puertas la que sea Mi gato viene a ganar Mi gato viene a ganar Yo lo espero ahí en la meta Pues no tendrá nada fácil Mi talibán no es dejado No cuente aún los pollitos La gallina no se ha echado Dejémonos de palabras Que ahí vienen ya los caballos Margarito y César Sánchez Se saludaron de mano Su gato salió ligero Su talibán es un rayo Cuando cruzaron la meta Los caballos empataron Música 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 El viento sopla, el frío hacia afuera, no más rechinan las razas de madera Las hojas secas apisan las veredas, y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla, y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi estampa es triste, me tutela tristeza Si se la saben, cántala con nosotros Las quejas Música Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música El viento sopla, y nada me consuela, sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea, quisiera que me vieras, mi estampa es triste, me tutela tristeza Música Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Música Igual que ellos se quejan Música Música Desde que te marchaste Música 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 Se agrietan con el aire Música 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 Y a mí si no regresas Música Música Un día van a enterrarme Música 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 A que no le pones Música 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 A vivir tu sueño Música A vivir tu sueño, cortarle las alas Música Música A que no te vienes conmigo esta noche, hasta en la mañana Música Música A que no le pones, a que no le pones, un moño esta noche, y me la regalas Música No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas, no vaya a ser que me pierdas Música A que no le pones, a que no le pones, a que no le pones, un moño esta noche, y me la regalas Música No vaya a ser que te pierdas, no vaya a ser que me pierdas, no vaya a ser que me pierdas Música No vaya a ser que me pierdas, no vaya a ser la de malas, y no volvamos a vernos, y que los dos nos quedemos, con las ganas Música A que no te vienes conmigo esta noche, hasta en la mañana ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? ¿A qué no le pones un moño esta noche y me la regalas? Se siente poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Se lo sabe Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entrelamos Hasta quedar sin vida ¡Aquí se un grito, mijo! Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Y cuéntale a todos Que hay un loco Opcionado contigo Que le mata un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompa mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido Que de algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Se lo sabe Que nadie sepa Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Nos entregamos Hasta quedar sin vida ¡Arriba, León, Guanajuato! Hasta quedar sin vida ¡Gracias, gracias! No decimos adiós Se lo está muy pronto Gracias Dios los bendiga Donde quiera que anden Cardenales De nuevo, León Gracias Dios los bendiga Ya está cerrada Por tu candado Y rimachiada La fuerza negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Alguien pensar Que esta noche cerrada Basta pensar Para un montón De que ni de mí Pero la fuerza Y sin candado Van a poder A mí decidir Pero la fuerza No es la culpa De que Que tú por dentro Estés llorando Estarás sobrando Estarás sobrando Estarás sobrando Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Tú a mí me quieres y yo te quiero Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Dueliendo tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi monoltar En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más De la miserazos De la miserazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de verdad Y si tú no regresar Y si tú no regresar Y si tú no regresas Me vuelvo a morir ¡Gracias! 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 Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento Tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi monoltar En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Te adueñaste de mi monoltar Te adueñaste de mi monoltar Te adueñaste de mi monoltar En todo este tiempo En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ver a mis brazos Vuelveme a querer Es más allá de mi monoltar 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 Y si tú no regresas Pero antes Pero antes quiero un saludo Un saludo muy especial Al señor presidente del patronato De la feria De Aguascalientes Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables De Aguascalientes Quedaron abatornados Cuando murieron sus padres Pedro y el mayor Se decían Que a Pablo Nada le falte Pedro habló Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Y yo me voy aunque no suena Y yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruyó pa'l otro lado Dijo a su novia Letizia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Quiero decirte una cosa Háblate, estoy escuchando Tu no serás a mi puta Es lo que estoy esperando Gracias, Dios mío Para haber prometido realizar su vida Mi hermano querido Yo sé que mi esfuerzo no fue mal Y ya podrás ser feliz Con la mujer que tanto amo Eres de mi esposa Letizia Creo que ya nos conocemos Se te borró tu sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, qué es lo que te pasa Es que yo no te alegría No es que Pablo fuera mal Un cruz no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar Que Letizia mejor me abro Ella sí se porta más Invasores de Nuevo León Y no se escuchó ese grito Y ahí lleva A todos los enamorados del mundo Para ti, mi amor De las de románticas consentidas Para ti, mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Pensaba en ese Para ti, mi amor Escribo ese poema Por eso Que tienes un gran corazón Tu dulce en tu ser Que yo he soñado Para ti, mujer Que sabes que eludirán Que sabes que eludirán Del cidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón Eres muy grande Eres muy grande Dice Cuando te conocí Recuerdo el astro Del primavera Jamás si no te gusta mentir Jamás pensaba ser dueño de mí Y como grita Y como gritan los enamorados Para todos los enamorados del mundo Para ti, mujer Que eres en mi vida Que eres en mi vida Que hay consuelo No te has de imaginar Cuánto te quiero No sabes cuánto me haces yo feliz Porque hoy Que me he oído Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien Puedes reprocharme Si tuve alguna duda De tu amor Perdón No quería equivocarme Es para ti, mi amor En la vida me han dado tantas cosas Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres usted Gracias Gracias por sus aplausos Gracias por sus aplausos Los conocidos De las románticas por siempre De las grandes del catálogo de oro Después de darle tanto De las grandes del catálogo de oro De las grandes del catálogo de oro No tiene caso de tener A un corazón que no tenga Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy sí Hoy sí olvido de mi pasión De mi tierra y de mi corazón Va por ahí Va por ahí Va por ahí Asiento del amor Una aventura Llenando corazones De amargura Y a nadie Lo deja ser feliz Va por ahí Cuidado Cuidado Si te sale En el camino Se puede divertir Con tu cariño Y luego abandonarte Como a mí Sobre su piel Y las caricias que me da Se convirtieron en quimera Cuidado Cuidado Va por ahí Va por ahí Cuidado 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 Si te sale En el camino Se puede divertir Con tu cariño Y luego abandonarte Cuidado Cuidado ¡Nacional! ¡Muchas gracias a ellos! ¡Muchas gracias! Si eres Messi, pues a la cabeza Y es que no quiero ni siquiera ser tu amigo Lo que hiciste conmigo, no se me rompió Preferiría matar y me aprecié aceptar disculpas Yo nunca he sido amada, y a ti te consta eso Por eso es que no siento ¿Por qué la apuñalada, si me entregué mi vida, mi amor, un comienzo? De verdad te teniste, una traición no es pagar, dice ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vales tu olvido y yo te pago el precio? ¿Cuánto quieres por irte de mi vida, por olvidar que un día yo te entregué mi beso? ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vales tu olvido? Vamos a hablar de derecho y de lo que me pidas te voy a ser honesto Con tal de que me olvides, te doy el triple beso ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vales tu olvido y yo te pago el precio? ¿Cuánto quieres por irte de mi vida, por olvidar que un día yo te entregué mi beso? ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vales por irte de mi vida, por olvidar que un día yo te entregué mi beso? Y ahí le va mis amigos, con los años que llegaron y se quedaron, ahí le va Con amor te veo, que fue todo mi cariño, he hecho lejos, pero se fue, con rumbo desconocido Y te volvió, dejaré este pecho herido, y destrozado, este pobre corazón Y destrozado, este pobre corazón Ahora te he preguntado, ¿por dónde andas? No lo niego No para verte, sino para estar más lejos Yo no quiero, ni el recuerdo Porque otros brazos, ya me brindan, su calor Porque otros brazos, ya me brindan, su calor Tengo noticias, en asuntos financieros Cuando andas muy bien, te contras por el dinero Y las canciones que me daban, me dijeron Vamos a ver qué dice Nací gastando, pero ahora, sin amor Vamos a ver A muerte Pero ahora, sin amor Tengo noticias, en asuntos financieros Pero no andas muy bien, te contras por el dinero Y las canciones que me daban, me dijeron Que salga bonito La sinestrando, pero ahora, sin amor La sinestrando, pero ahora, sin amor No sé cómo lo haré Pero te borraré Pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí Borraré tu nombre Borraré tu nombre Porque duele tanto Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noches ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti Dices el corazón Voy a olvidarte del todo No sé cómo lo haré Pero te borraré de mi pensamiento Aunque se me despedace el alma Aunque se me despedace el alma Aunque tenga que llorar mil noches Pero de mi mente sí Borraré tu nombre Borraré tu nombre Borraré tu nombre Porque duele tanto Recordar momentos bellos Recordar momentos bellos Que provocan llanto Aquellas noches ardientes Cuando insaciable me amabas Tengo que arrancarlas de mi piel Lástima recordarlas Aceptaré muy tranquilo Que te perdí ya ni modo Y aunque muera de ti Dices el corazón Voy a olvidarte del todo Música 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 Ha crecido la flor Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía Escúchale Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Amiga mía Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Cuando no estás aquí Yo me siento infeliz Me siento solo Si no tengo tu amor Sufro mucho por Dios Tú me haces falta Cuando estoy junto a ti Yo me siento feliz Porque te amo No me mires así Porque yo soy así Aceptame vida mía Amiga mía Escúchale Eres mi gran pasión Amiga mía En mi vida Ocundas mi corazón Amiga mía Escúchale Si no tengo tu amor Amiga mía Me siento solo Te lo juro por Dios Música 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 Mañana Cuando el destino Cambie tu suerte Música Música Y caiganse entre las redes De un mal amor Música Sabrás que una barajada Nos pega fuerte Música 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 No niego Música 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 Te puedes quedar con todo Tu amor fingido Música Música Al fin ya lo de nosotros Se terminó Música 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 Cuando el destino cambies tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una baranqueada nos pega fuerte Valor No niego que fui la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo pero fallé Amores, muchos amores seguían pedidos Y todos sufrieron penas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Al fin ya lo de nosotros se terminó Bien, ¿ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? Pues escuchen esto La siguiente Dice Claro que sí, esto que dice de nombre me duele tu ausencia Van a pasar muchas cosas Para que yo te olvide Van a pasar muchas noches Van a pasar muchas lunas Y yo no te voy a olvidar Por lo pronto no dejo de amarte Cuando sienta que vas a olvidarme Buscaré otra forma de empezarte a amar Porque fuiste el amor de mi vida A pesar de que tanto te amé Me dejaste con el alma herida En un camino incierto sin rumbo ni fe Van a pasar muchas cosas Para que yo te olvide Vas a tener que buscarme Vas a tener que matarme Y eso te va a hacer sufrir Porque sé que también me quisiste Cuando veas el mal que me hiciste Como yo dirás que te quieres morir Porque fuiste el amor de mi vida Y a pesar de que tanto te amé Me dejaste con el alma herida En un camino incierto sin rumbo ni fe En la hacienda Mirasoles Estado de Nuevo León Era Francisco Reséndez De los peones El mejor Juan se casó con Rosita Porque el patrón deshojaba Y con su amor y malicia Como a su Dios la adoraba Un día le dieron noticia Y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita En brazos de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo rodaron Dos cabezas hasta el río Y todos los cuerpos quedaron En pedazos confundidos Juan se fugó pa' la sierra Dejo escrito este relato Ya Juan Francisco no existe Ahora cuídese del gato Se convirtió en el azote De las haciendas más ricas A sus dueños le robaba Boyas, dinero y sus hijas La policía y federales Y la rura lo buscaba Y tan sagaz era el gato Que a ellos mismos Lo robaba Por sus hazañas Sin cuenta De hacendados y enemigos El gato se hizo leyenda Porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto O si volvió al buen camino Homenaje para todos los padres del mundo Y ahí le va esto que dice Me refiero a ti Soy el fruto de aquel árbol Quedemos un rapaz Hoy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acaricí con sus ramas Y bajo su sol Poco a poco fui creciendo Me invito a tu amor Me invito a la obra Las que me refiero a tu mirada Tu mirada es triste Pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Vamos para el orgullo Mi vida Mi vida te lo doy Hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te lo doy Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Te refiero a tu amor Buen hombre Que por mucho tiempo Cuidaste No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mi Me refiero a ti Me refiero a ti Gracias Gracias del catálogo de oro Me refiero a ti ¿Dónde estarás? ¿A quién le contarás Todas mis cosas? ¿Dónde estarás? ¿En qué otros brazos Tu cuerpo retorza? ¿Con quién serás? ¿Que compartas el vino Y tus noches de rosa? ¿Con quién serás? Que te atrevas a amar Otra noche loca Es una ladrona de amor Es una ladrona de amor Fue la cenicienta Que sin darme cuenta Se robó mi corazón Es una ladrona de amor Es una ladrona de amor Hecha a mis medidas Se llevó mi vida Una noche elevastó ¿Dónde estarás? Tal vez mirando el mar Contando las olas ¿Dónde estarás? Si estás hablando de amor De estando otra boca ¿Con quién serás? Que te vistas de blanco Como me gustaba ¿Y quién será? Miente llena de amor Como yo te llenaba Es una ladrona de amor Es una ladrona de amor Fue la cenicienta Que sin darme cuenta Se robó mi corazón Es una ladrona de amor Es una ladrona de amor Hecha a mis medidas Se llevó mi vida Una noche elevastó Miente llena de amor Vámonos a la siguiente melodía Mis amigos Esta noche se vale bailar Con invasores de la boreal Bien Un grito que se sepa esta rola Aguanta corazón No seas cobarde Si te tienes que ausentar Que sea por Dios No olvides que por lejos Que te vayas No sufres solo tú Si no Dios Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Yo sé que es muy profundo Tu dolor Y te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Que de irla hay de llevar A todas las rosas de este lado Para todas las solteras De esta noche Si sufres puede ser toda la vida Tú bien sabes que algún día Le hay de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede ser Como dos Si te aguantas Como yo te lo he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejamos Donde quiera Continuamos con mucho más de este especial Aquí en Porque Amamos la Música Ya se oyeron Sonar las campanas Adornaron La iglesia de flores Es domingo Y se casa la ingrata La que tantas noches Me lleno de amores Nadie sabe Por qué ando tomando Yo les digo Que estoy muy contento Pero todo el coraje Que traigo Aunque ande borracho Yo no se los cuento Cuando el cura La esté confesando No podrá mentirle Ni ocultarle nada Al saber Que lo ha estado engañando Y que anoche mismo Compartió mi cama Va a bañarla Con agua bendita Y a decirle Que no sea tan mala Y después Le pondrá penitencia Cinco mil rosarios Para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo Que trae en el alma Cuando el cura La esté confesando No podrá mentirle Ni ocultarle nada Al saber Que lo ha estado engañando Y que anoche mismo Compartió mi cama Va a bañarla Con agua bendita Y a decirle Que no sea tan mala Y después Le pondrá penitencia Cinco mil rosarios Para perdonarla Pero solo con un exorcismo Le sacan el diablo Que trae en el alma Más un exorcismo Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Me quemaba en las noches de frío Por poquito y me ahogaba en el río Y aquellos que sufrieron lo mismo Les dedico a este corrido Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido Mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Piensa que porque brinqué en la línea soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones no más por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían ¡Échale en frente! Y aunque les duele mucho, somos mayoría ¡Cómo no, cómo no! Y el trabajo que ha sido muy duro Pero nunca me he ratado Y las cosas que yo he conseguido Con el esfuerzo me he ganado Y aquel que se fue pa'l otro lado Y dejó en su país su pasado ¿Quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado Nos han prometido tantas cosas Y no nos han dado nada Igualdad, respeto y tolerancia Es lo que pide mi raza Estoy cantando por toda mi gente No lo olviden, tenganlo presente Y aquellos a los que no querían Hoy los hacen presidente Muchas gracias Muchas, 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 muchas gracias Vamos a continuar con la música Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides, por favor, que olviden Y que cambie la letra de mis canciones Que tu nombre quite ya de aquel poder Te molesta Aguanta, por favor Te lo juro, estoy a punto de olvidar Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh, no, no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta ¡Y eso! ¡Y arriba Julián Traguerrero y a todos! ¡Uh! Te molesta El perro que ladró Anunciando tu llegar Y me dices que ese perro está loco Que me ladra a la persona equivocada Yo te digo, por favor, aguanta un poco En paciencia no le des otra ver No, no volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Si te molesta Si te molesta Muchas gracias Muchas gracias Tenía estampada de ligero Era un moroso color Su padre fue el chispetuino Y su madre le gustó Me lo llevo a Chihuahua Dijo René Gabaldón El tenampa le pusieron Era alegre y fachosón Muy elegante en el surco Y nervioso en el cajón Lo asentaba el primo Jorge Y el priepito lo montó De Oquinagay, de delicias De Camargo y Zatebón De Cuauhtemoc Mucha gente Al tenampa lo miró Y en Aldamae, de Semolito A diez fieras les ganó Y agarramos vereda A mi cuarto de milla Fueron muy buenos caballos Los que en el surco dejó El primero fue el pepito El villano lo siguió Al regalo de Cuauhtemoc Y al tío Juan los dominó Música A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó tres caballos Al villano, al chiquilín Y al califas que era bravo No pudieron alcanzarlo El moro andaba sobrado El moro andaba sobrado Un tostado fue en palacio Que le sobraba dinero En Aldamae, de Bampaca También Blancuellos perdieron Y al tenampa y en Chihuahua Lo recuerdan por ligero No quiero agarrar el rollo Soy bohemio y atascado No lo niego Yo te llevo de nada No te gustan los corridos Ni la banda Me dices que si te quiero Que me dejen esas cosas Sabes que por ti me muero Bájate tan batallosa Y arriba las diez que el batallosa ¡Vamos! 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 ¿Quién sabías tú que así era? Que alberguero, el borracho, el farrandero Aún así tú lo que quisiste No sepa que te sorprendes Chiquitita Te voy a venir dejando Ya no es más que no te asombre Cuántas cosas eran distinto Fuera mi marido ese hombre Fuera mi marido ese hombre Soy feliz en la parranda Y hago llores Yo no cambio ni a balazo Mejor vete acostumbrando Y acurruca de mi vida Entre mi brazo Me dices que si te quiero Que me dejen esas cosas Sabes que por ti me muero A gente tan batallosa A viejas tan batallosas ¡Woo! ¡Ya te va a carrer! 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 Un día 28 de enero, como me lleve esa fecha A Don Lamberto Quintero, los seguía una camioneta Van con rumbo al salado, nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Y un compañero le dijo, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo, ¿a qué son las detalletas? Ya cerquita del salado, rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fueran muertos Pero señores, es cierto Que fueran muertos De un terreno Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas armas certeras La vida la arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Un día después de esta muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron diez hombres Por esos mismos motivos Fuerte que va tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta escurriaca Audio jungle Audio jungle Aurea Jango 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 Aurea Jango